muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que ha acontecido a lo largo de este 2021 en star citizen y podríamos decir que calificando el año del proyecto será bueno será malo bueno no quiero adelantarme quédate mira el vídeo porque va a estar muy pero muy entretenido el día de hoy así que como siempre te invito a verlo juntos más que nunca porque bueno es el último vídeo del año así que qué te parece vamos a verlo dale como te dije antes es el último vídeo del año y llega el momento de hacer un balance acerca de cómo ha sido este 2021 para star citizen bueno malo o regular expectativas cumplidas o no tanto bueno lo iremos viendo a lo largo de este vídeo obviamente no voy a repasar una por una las características que recibimos a lo largo del año como tampoco bueno todas las que fueron retrasadas sino que voy a mencionar las más importantes de este 2021 en ambos casos cuando finalizó el 2020 te dije que este 2021 sería el año para star citizen ya que muchas características que estaban asociadas a nuevas mecánicas diversos aspectos o implementaciones técnicas también estaban programadas para el corriente año y todo hacía indicar que tras una larga espera algunas de ellas por fin llegarían al verso añadiendo un oxígeno al proyecto que a veces bueno podríamos decir que puede sentirse en ciertos momentos tan evasivo como escaso ahora bien algunas de las cosas más importantes que todos esperaban eran mecánicas como el salvage la cual lleva ya varios años de retraso por dependencias vitales para que ésta funcione en toda su integridad también se esperaba por ejemplo el refueling el cual se pospuso año tras año y este 2021 parecía ser el año en que la starfire cobrase vida de una vez por todas pero mejor vamos a repasar parche por parche por ejemplo en el parche 3.13 primer parche del año 2021 la mecánica que permitía el hackeo dentro del verso sería pospuesta para el parche 3.14 luego para el 3.15 y sin más pasaría para el 3.18 que está fechado para finales de julio del 2022 en este parche se obtuvieron algunas mejoras importantes como son el docking en estaciones cuevas de mayor tamaño para ingresar con naves y vehículos nuevas misiones de transporte mejoras para la minería el sistema de reputación o el docking entre naves como fue el caso de la con y con la merlin además de naves nuevas como fue el caso de las hércules obviamente entre otras características podría decirse que fue un parche correcto y con solamente un retraso como lo fue el antes mencionado sistema de hackeo en el parche 3.14 llegaron cruzader y horizon las mejoras en el sistema de leyes el modo operador de misiles que cambiaría bastante el juego con los mismos las primeras nubes volumétricas la taurus o un nuevo hood para las naves fueron algunas de las características destacadas en este parche lo negativo bueno fue el antes mencionado retraso del hackeo también la primera interacción de la medicina y lo relacionado con ella el cambio de módulos en naves y vehículos sumado al inventario fisicalizado donde todo ello pasaría para el parche 3.15 este parche 3.14 sería también aceptable digamos sabiendo que el plato fuerte llegaría en pocos meses y así fue que se llegó al parche 3.15 el cual terminaría siendo el parche del año dado que trajo consigo muchas características que a pesar de encontrarse aún algo verdes faltas de maduración o en su versión 0 como se suele decir aportarían algo más al verso nuevos hospitales y clínicas que sumado a la primera versión de la medicina darían pie al inicio de aquel famoso artículo donde chris roberts nos hablaba de lo que significa la muerte en star citizen además también de por supuesto con esto llegar un nuevo rol al sistema stanton mejoras en arena commander nuevas misiones de infiltración la primera versión del inventario físico el sistema de luteo nuevas naves como la redimer la argo raf la origin 400 y la hercules a 2 o las ares fueron algunas de las características que hicieron de este parche el plato fuerte del año poniéndolo como ejemplo como ese parche que todos queremos y debería entregarse cada tres meses para lograr así una continuidad en cuanto a contenido y progreso se refiere pero claro que hubo algo de opacidad por retrasos en este parche de algunos aspectos que eran muy esperados por todos podría decirse como fue bueno el antes mencionado salvage en su primera versión junto con herramientas que serían utilizadas en esta rol sería decisión de sig posponerlo para el 2022 convirtiendo así esta mecánica en un clásico de los retrasos también se vería retrasado el push and pull en gravedad 0 al igual que el vuelo en eva en su versión 2 y el sistema de corte de materiales en su primera versión como así también los nuevos asentamientos coloniales bueno todo ello se pospuso para el año 2022 el parche 3.16 fue muy especial porque venía juntando varios aspectos esperados y que causaban cierta intriga como por ejemplo podríamos citar el fuego en interiores de las naves como apagarlo como interactuar con ellos bueno algo que vimos en algunos insights no mucho tiempo atrás también se encontraba a la esperadísima hull c que sería la predecesora de la hull a ya que esta última estaba programada para unos meses posteriores al parche 3.16 en el caso de la hull c fue movida al parche 3.18 o sea julio o agosto del 2022 por el simple hecho de que la refactorización de carga no está lista aún y creyeron conveniente sacar esta nave cuando dicha modificación se encuentre completa quizás creyeron que no tenía sentido sacar las hull c sin su funcionamiento real aunque bueno lógicamente no fue así con largo raf pero mejor sigamos adelante otro aspecto que se vería retrasado fue el cambio de motor en la m50 de origin como también las puertas dinámicas en naves y vehículos al igual que mejoras para el sistema de adn de los personajes en sí este parche traería el hospital de área 18 uno de los que faltaba recordando también bueno que aún falta el de lord real obviamente además un rework de las físicas en la tecnología grave y además un nuevo evento como el champ down 2.0 y nuevas misiones que le dan algo de lugar a la exploración como son los sitios de accidentes en lunas y planetas que darán recompensas a quienes ejerzan este rol aventurero que aún se encuentra en pañales dentro de star citizen claramente fue el parche más flojo en mucho tiempo no caben dudas donde incluso sic tuvo la particularidad de tomar un viejo bug utilizado por la comunidad en el universo persistente bastante tiempo atrás y convertirlo en contenido así que además de flojo también resultó ser algo polémico entonces con algunos aspectos destacados hasta aquí te preguntas cómo calificaríamos el año de star citizen bueno si algo no me sobran obviamente son elogios ya que siempre soy bastante exigente tanto acá como en mi vida personal y a pesar de algunas frustraciones como fueron la fallida salida del salvage la hulce o las esperanzas derrumbadas de ver este año un server machine en funcionamiento por primera vez en star citizen y digo así ya que muchos otros juegos tienen un machine estático desde hace bastante tiempo pero sería la primera vez lógicamente que veamos este tipo de tecnología en este proyecto por lo tanto creo que este año ha sido correcto donde podríamos puntuarlo con un 6 en una escala del 1 al 10 realmente esperaba mucho más en mi caso particular creí desde el inicio del 2021 que si nos sorprendería en la citizen con con alguna bomba como por ejemplo la primera versión del machine estático o quizás bueno la implementación de pyro aunque uno depende de otro obviamente pero al fin al cabo lo único que terminó estallando fue mi billetera claramente a estas alturas cuesta creer que el próximo 2022 sea el año de este proyecto que tanto nos gusta disfrutamos y a veces también padecemos digo que cuesta creer porque esa esperanza que se arrastra año tras año inflada de forma continua por el mismísimo sig a veces puede llegar a flaquear en algún rincón ya te dije en otro vídeo que quizás sig a veces haya pecado de optimista a tiempo atrás como en aquel 2018 por ejemplo donde erin roberts prometía que en menos de seis meses habría 100 mil jugadores jugando juntos o quizás algún mal pensado podría decir que ciertos deseos para no llamarlos promesas obviamente se hacen adrede en pos de un beneficio económico bueno eso lo dejo a criterio de cada uno yo personalmente creo que hay un poco de ambas cosas al fin y al cabo esto es un negocio como te dije antes creo que ha sido un año decente donde esperaba más contenido es verdad pero espero mucho más aún para el próximo 2022 en el cual a la distancia se pueden observar cosas muy importantes como son obviamente la primera versión del server machine la implementación definitiva de vulcan y gen 12 el daño por despresurización y el soporte de vida algo tan importante en un juego como star citizen la refactorización del sistema de carga la puesta en marcha del sistema quantum el sistema pyro que se sumaría a stanton la finalización e implementación porque no del sistema nyx nuevos puestos coloniales alrededor del verso la mecánica del hackeo la implementación de los primeros puntos de salto lava en lunas y planetas mejoras de importancia para el sistema de escaneo y pin a larga distancia la construcción de ríos y caminos diversas mejoras para el sistema de inventario hangares personales y persistente algo que se viene esperando hace muchísimo mejoras para realizar el seguimiento del historial de un jugador o también tendremos son naves como la merchant man vultur corsai algunas de la serie school o la scorpio entre otras bueno todas ellas serán algunas de las características que quizás vean la luz en el próximo año obviamente que no me olvido de teatro de guerra y escuadrón 42 el primero siendo presentado en el año 2019 y pospuesto por motivos varios podría llegar a los jugadores también en los meses que se avecinan en tanto que el segundo contando con varios años de retraso podría venir siendo apurado por títulos que se intentan colocar a la par como es el caso de starfield en síntesis el 2022 podría ser definitivamente el año para star citizen el proyecto sigue avanzando de una forma que quizás bueno no convence a todos es verdad pero si esperamos tanto tiempo te diría por qué no esperar un poco más quizás en 12 meses estemos haciendo un vídeo como éste hablando del año en que club imperium games cumplió de una vez por todas con lo esperado por muchos o bueno nuevamente se convierta en otro año que haya pasado sin pena ni gloria y vos como calificas del 1 al 10 este año de star citizen te conformó el contenido que nos entregaron esperabas más estás conforme bueno deja tu calificación tu comentario que siempre es más que bienvenido en cada vídeo bueno hasta acá el vídeo del día de hoy obviamente como es el último vídeo del año no podía despedirme sin hacerlo alzando una copa junto a ustedes que están ahí siempre del otro lado enviándole los mejores deseos para el próximo año para el próximo 2022 que tengan muchísimo trabajo que tengan muchísima salud y obviamente que sea el año de star citizen así que brindamos por eso como siempre te invito a dejar ese like si te gustó este vídeo así te sirvió si te informó también porque no compartir nuestro contenido obviamente y ya sabes si no estás suscripto bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido al canal ahora si nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida ya saben hijos de meser si salen al verso además de legales vuelen seguro y obviamente un feliz 2022 adiós 2 2 2 2 2 3 2